Lo que hemos hecho es dar un paso adelantado a nosotros como league, como equipos, pues yo represento aquí a los dueños de equipo, poner el oído en las necesidades que ellos tienen, las cosas que ellos quieren comunicar. El tema de ellos con su gremio es un tema totalmente diferente. Es un tema totalmente diferente. La reunión no fue otra cosa que el ejercicio de una obligación que tiene la presencia de la liga. Al final, la liga maneja una pasión que es el del gol y esa pasión traducida en negocio es nuestro torneo. Y este torneo tiene varias patas, es una mesa de varias patas. Y los jugadores son una pata importante. Los jugadores, bueno, empecemos por el torneo. El torneo ahora mismo está, como nunca se había visto, descerrado. Empate en primero, empate en cuarta, que al final es un segundo. Y eso no lo hacemos nosotros. Eso lo hacen los peloteros. Entonces, en ese ánimo, tenemos que tener una iniciativa, un paso al frente, para ir oyendo de ellos algunas inquietudes que tienen, y que a nosotros se nos han sido traducidas al público y nosotros no hemos tomado conocimiento dentro de las diferencias que ellos tienen con su federación, que no es el tema. Eso es un tema que deberá resolverse y en armonía y en conciliación entre ellos. Pero hemos sentido una liga, tanto yo como los equipos, la necesidad de dar un primer paso para ir avanzando con los jugadores, oyendo, que esa inquietud de ellos tienen, en lo que ellos se ponen de acuerdo al seno de su sindicato. Y de eso nos trató, de oírnos, tienen muchas cosas que decir, tienen muchas cosas que solicitar. Y creo que el deber de la presidencia de la liga es servir de intermediación entre ellos y sus equipos, en lo que ellos resuelven su problema. ¿Usted le está enviando, o por lo menos ya redactó el documento para enviarse a Mario Melvin, y más o menos para cuándo, imagino que debe enviarle su respuesta? No, mira, nosotros tenemos, lo primero es que esa reunión yo se la adelanté y se lo comuniqué a Mario, porque yo no puedo tampoco hacer reuniones con su protero, si él no lo sabe, pero no tiene nada que ver con Mario Melvinzotti y la federación. Esto es abrir un contacto, un canal, un canal entre los jugadores de los equipos y los dueños de los equipos representados por él. Entonces, en ese lo vamos a trabajar. Ellos se encontrarán de acuerdo con Mario, ellos en un momento resolverán cualquier dificultad que tengan, pero por el momento creamos una condición de trabajo donde van a estar los capitanes de los equipos y la liga para darle seguimiento a la institución de los equipos. Presidente, se han registrado algunos rumores de que, en virtud de las diferencias de que podía paralizarse el torneo, ¿qué garantía hay de la liga y los peloteros de que eso no puede ocurrir durante el actual torneo? La garantía en total, porque eso no está en el ánimo de ninguno de ellos. Al final, son muchachos que están empezando correctamente, como tú lo haces, y al final lo que les interesa son soluciones definitivas, no coyunturas. Eso no está en el ánimo de nadie. Lo que hay es sentarse a ver qué es lo que hay que hacer para que pueda haber armonía entre los diferentes actores de este deporte. Pero no hay problema de ningún tipo de eso. Yo pienso que ellos tienen muchas cosas que decir y cosas que ellos... Don Viterio, en el tenor de... cuando nos hablamos con el abogado, se puso una fecha límite, como 13 de diciembre, para convocar elecciones. ¿Se tocó ese punto con usted acá en la reunión? No, es que ese es un tema entre ellos, ese es un tema de ellos con la federación. Lo que hemos hecho es dar un paso adelantado a nosotros como liga y como equipos, porque yo represento aquí a los niños de equipo, poner el oído en las necesidades que ellos tienen, las cosas que ellos quieren comunicar. El tema de ellos con su gremio es un tema totalmente diferente. Es un tema totalmente diferente.